Casa mía, casa mía, voglio haber una casa mía. Casa mía, casa mía, casa mía, yo que ancora son piccina, a la fonte debo andar, fino a que crecero, debo andar a prenderla, finché grande no seré. A un giorno avrò un mò marito, e una figlia en que yo avrò, la manderò a prenderla, en la cocina yo estaré. Música a vender el agua, en cocina yo estará. No, no, no. Gracias por ver el video.